Decenas de personas han participado esta tarde en la concentración de afecto y acompañamiento dedicada a las hermanas del asilo de ancianas de Nerva, como muestra de reconocimiento a sus más de 70 años de servicio a las personas más desfavorecidas y de apoyo al mantenimiento de su actividad al cuidado de las ancianas más vulnerables. Inmaculada Florencio, junto a la hermana mayor Pilar Angulo y Julita Hierro han salido a la puerta del asilo para agradecer de viva voz a las personas concentradas su apoyo incondicional, dejando claro que de aquí no saldrá ninguna anciana a la fuerza. No es por nosotros, sino porque evidentemente no son muebles que se ponen en la calle, son personas con su historia, algunas llevan 28 años, otras llevan 20 años, dos personas que están en fase terminal, otra que tiene 100 años, entonces a nosotras nos duelen, nos duelen por todas partes. Eso es lo que nos anima a seguir adelante, porque por lo visto ya a la iglesia no se nos permite ya hacer caridad como antes. Antes la iglesia se echaba adelante y entonces lo daba todo, lo daba todo. Como hizo la madre, esto es lo que quiso la madre, esto es lo que la madre fundó y entonces es lo que hemos sido siempre y sin darnos cuenta pues por lo visto teníamos que ser una empresa con trabajadores y entonces ahora mismo no estamos dentro de la ley porque no somos trabajadoras, nosotros al contrario, nunca hemos vivido de las ancianas, al contrario la comunidad ha puesto para que las ancianas que no tienen o que tienen pocos puedan entrar y nosotros suplir todas sus deficiencias y ahora ya no se nos permite. Entonces es verdad que el Viceconsejero de la Junta de Andalucía, una persona extraordinaria, nos ha querido abrir una puerta, una puerta porque claro, él tiene que respetar la ley, él tiene también ese compromiso con la ley, no puede saltarse la ley. Entonces estamos ahí en negociaciones, lo que trajimos de Sevilla el otro día es que podemos tener seis ancianos, pero claro el resto nos preocupa, pero vamos, no se han cortado las negociaciones, seguimos ahí y bueno a ver si poniendo un poquito de parte de todas, José Antonio Ayala, el alcalde de Nerva, ha estado muy disponible, ellos son los que van a salir al frente nuestro, por lo menos eso es lo que nos han ofrecido, su apoyo, su ayuda y entonces pues estamos ahí a ver si se pueden quedar, son diez las que se tendrían que quedar, tampoco son tantas, pero bueno, que desde luego tenemos clara una cosa, que de aquí no va a salir ninguna anciana a la fuerza, aquí tenemos... ¡Aplausos! Tenemos ahí una señora con noventa y seis años en su silla de reacción, que de aquí no va a salir a la rueda y tiene un carácter fuerte, ¿no? Ella tiene su edad y está impedida, pero tiene su carácter y dice ¿quién ha decidido por mí que yo me tengo que ir de aquí? ¿Quién lo ha decidido por mí? Que yo que estoy aquí bien me tengo que ir a otro sitio y entonces la verdad es que lleva toda la razón, entonces nosotras vamos, nosotros decimos aunque vayamos a la cárcel nosotras, de aquí no salen ancianas a la fuerza. No puede ser, 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 no puede ser. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, este... Yo no sé cómo agradeceros todo esto, Dios mío, no nosotras. Porque claro, nos ha dado mucha fuerza, nos ha dado mucha fuerza, ¿cómo que no? Mucho consuelo. Yo que soy una niña, he estado ahí dentro. Claro, claro. ¿Cómo que no lo merece? Entonces, en nombre de nuestras ancianitas, la madre, yo creo que desde el cielo nos está protegiendo, ella que siempre luchó por proteger al pueblo desde que era una niña prácticamente, porque ella nos protege a todos, ¿no? Yo creo que a todos los que estáis aquí apoyándonos y sobre todo son niñas, nosotras decimos nuestras niñas. Y ya está, y muchísimas gracias. 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 En nombre de todos los presentes, el cura de Nerva, Pau Elkain, devolvió el agradecimiento a las hermanas por su incansable labor a lo largo de tantas décadas de actividad. Así es difícil decir algo porque es muy emocionante, como habéis escuchado, no estáis solas, todos estamos con vosotras y nosotros los queremos agradeceros. Muchísimas gracias. No vosotras, sino nosotros os debemos agradecer por esta labor que estáis haciendo en este pueblo y no solo para la gente de este pueblo. Aparte, esta obra y vosotras sois signo de la fe, de caridad de esta misión tan grande que estáis haciendo. Muchísimas gracias a vosotras. A la finalización de la concentración, muchas de las personas concentradas han pasado al patio del asilo, donde se encontraban unas decenas de ancianas a las que han podido saludar y dar muestras de solidaridad y respeto por la atención que reciben de sus cuidadoras. Las hermanas de las ciudadancianas de Nerva llevan más de 70 años cuidando con mucho amor y afecto de aquellas personas que aun habiéndolo dado todo por sus seres más queridos, hoy se encuentran solas y desamparadas. Las ancianas siguen siendo su prioridad, atienden todas sus necesidades físicas y afectivas. Después de toda una vida trabajando por los demás sin hacer casi ruido, hoy continúan con admirado tesón al frente de una comunidad, con escasos recursos económicos al servicio de cuantos lo necesitan. El Ayuntamiento de Nerva le concedió en 2002 el galardón Villa de Nerva en atención a los méritos y circunstancias concurrentes. En la actualidad, solamente cuatro integrantes de la obra Jesús Nazareno de Nerva, supervisadas por María del Pilar Angulo, atienden a poco más de una docena de ancianas a las que se dedican en cuerpo y alma bajo la impronta de su fundadora, la Madre Luisa. Pobreza, sencillez, comprensión, ternura y amor. El 7 de agosto de 2018, la fundadora de la obra Jesús Nazareno de Nerva, Luisa Sousa Fontella, recibió a título póstumo el nombramiento de hija predilecta, la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Nerva en base a su reglamento de honores y distinciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!